Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del Tarot, 5 de Oroz y 4 de Bastos. El 5 de Oroz representa la dificultad financiera y la escasez, mientras que el 4 de Bastos simboliza la celebración y la estabilidad en el hogar. El 5 de Oroz es una carta que representa la lucha y la escasez. Puede indicar dificultades financieras, pérdidas materiales o sensación de soledad. Es importante buscar apoyo en momentos difíciles y mantener la fe en la superación de los desafíos. Por otro lado, el 4 de Bastos simboliza la celebración y la estabilidad en el hogar. Esta carta representa la armonía, la reunión familiar y el éxito en el ámbito doméstico. Es un buen presagio para la vida familiar y las relaciones cercanas. Cuando se combinan estas dos cartas, la interpretación puede variar dependiendo del contexto de la consulta. En el aspecto amoroso, la combinación de estas cartas puede indicar dificultades temporales en la relación, pero la importancia de la comunicación y el apoyo mutuo para superar los desafíos. En el ámbito profesional, puede representar la necesidad de superar obstáculos financieros y encontrar la estabilidad en el trabajo, manteniendo la esperanza y la determinación. En resumen, la combinación de estas cartas nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades, es importante mantener la esperanza y buscar el apoyo necesario para superar los desafíos. ¡Gracias por mirar!